Bueno, vamos a meternos ahora de lleno en lo que te mostramos el domingo pasado. El domingo pasado te mostramos a la empresa Freedom. Freedom es una de los nombres de fantasía que tenía esta empresa y que ha clavado a mucha gente, a muchísima gente. Trading Places es la otra empresa también que manejaban estas dos personas, una Palumbo y el otro Paz, y que aparentemente después no entregaron absolutamente nada. Nos llamó un ex empleado de esa empresa y dijo que quería hablar. Marcos Casoli habló con nosotros, repasamos lo que fue el informe de la semana pasada, hablamos con Marcos y esto fue el resultado. Le llamamos a dos y le salimos a la mañana. El servicio porque le pagamos. Y no hay suerte, vamos a la oficina y no va a estar más en la oficina que está. Cuéntame cómo fue la transacción que hizo con la empresa Freedom. ¿Cómo empezó todo? Mediante un mensaje de texto que me mandaron ellos a mi página. Su mail. A mi mail. A través de una campaña de internet que se da en el punto nacional, que te sigan los mails. Me decían, ¿querés ganarte una estaría gratis en cualquier parte del país? Participar. Yo participé. Y me solicitaron que viniese a Córdoba. Lo que me preguntaron es si yo tenía tarjeta de crédito. Le dije que sí. Me dice, bueno, usted tiene que llevar nada más que su plástico. Entonces le digo, ¿qué tengo que pagar? No, nada. Bueno, cuando fui que me entregaron el voucher, me ofrecieron que nos hiciéramos socios del club. Freedom Club. Freedom Club. Marco, contanos qué hacías en Freedom Club. En Freedom Club, básicamente, a nosotros nos citaron un grupo de vendedores por medio de una agencia de trabajo que se llama Zona Yo. Ellos nos convocan nosotros en un proceso de selección para vendedores de supuestamente agencia de viajes. Después nos dicen que no era para agencia de viajes, sino que eran para tipo tiempos compartidos. Y yo directamente se me contacto con Marcelo y él hacía la capacitación también. ¿Cómo era la capacitación? Un curso intensivo de cómo se tenía que vender el producto. Que era, básicamente, era darle, 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 darle directamente, sin dejarlo titubear a esta persona. Y viste que hacen un dibujo, ahí te dibujan una cosa, te dibujan otra, te hace que al último te tapan una parte, te dejan la otra parte descubierta. Y dice, bueno, entonces ustedes van a pagar 1.800 pesos en 12 cuotas que me lo descuentan de la tarjeta. Ahí usted no sabía qué estaba haciendo. Es que si la chica te empieza a hablar, 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 te ponen la música fuerte, uno ya es grande. Vos al cliente no tenías que dejar que hiciera, ¿qué cosa? Que nos preguntara, directamente, nosotros preguntar, ¿ves? Ah, bien, o sea, tenías que hablar vos. ¿Cuánto tiempo era aproximadamente? Era aproximadamente unos 90 minutos. ¿90 minutos? 90 minutos que tenemos que darle. Y si le dieron la tarjeta, igual me hicieron el de cuantos y firmé ahí. Se ponieron la música bastante elevada. Con la música fuerte, hablaron 50 minutos y lo presionaron para que respetara el turno que le estaban dando. Exactamente. Lo que me parece muy raro es que afuera no hay ninguna cartelería primero que todo. Todo el que llega ahí llega como con miedo, porque vos no ves de afuera, no ves nada, no ves que diga que es turismo, no ves nada, entonces tienes que pasar adentro de una casa y no es fácil. Y de más, trabajamos una ventana cerrada, porque trabajamos tres cosas en uno por día, nada más. ¿Se dijeron qué origen tenía Freedom? ¿De dónde había nacido? De México. Esta de las empresas era un estilo resort, es un complejo del Concordia entre los ríos. No era Freedom Club, Freedom es un nombre de fantasía del club nacional. México, ¿eran origen mexicano? La base de Freedom está en la parte operativa, que está en Buenos Aires y Maricilapa. Esta de las empresas era un estilo resort, es un complejo del Concordia entre los ríos. Estuvieron aproximadamente, me dijeron, dos años en Carlos Paz y después se trasladaron en marzo al Córdoba Capital. ¿Con distintos nombres o siempre Freedom? Supuestamente siempre Freedom. ¿Y por qué decía trading en Carlos Paz? ¿Nunca te explicaron eso? Nunca te explicaron. Era raro. ¿Algún cliente vos crees que firmaba porque se cansaba? Es que la mayoría se cansa, porque de ir a 90 minutos a dos horas se cansan de escuchar. Además otra cosa, medio raro el horario que le citaban. A partir de las 4 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche, 1 de la mañana. A la luna de la mañana citaban a la gente y dicen, muchachos, la verdad es que es complicado, muy complicado.